de Estados Unidos. Son las principales acciones que UIFSA nos permite. Es posible también que la señora haya regresado de Estados Unidos ya con una sentencia de Florida, de Virginia, de algún estado, regrese a México y quiera abrir el procedimiento desde aquí, solicitando si el papá actualmente se encuentra en California y su sentencia es de Texas, podemos también solicitar el reconocimiento de esa orden. Es decir, tiene muchas posibilidades la ley uniforme interestatal. Se presenta la solicitud en la delegación, en nuestra oficina. Nosotros revisamos la documentación. Se envía al consulador de México que corresponde a la jurisdicción donde vive el deudor. El consulado lo hace llegar a una central de registro estatal a nivel estatal. Cada una de las entidades de Estados Unidos tiene una oficina que generalmente es conocida como central de registro. La central de registro revisa el expediente de considerarlo completo. Lo turna a una agencia de manutención. La agencia de manutención, con recursos del condado, le nombra un trabajador social a la persona que es la persona que lo va a representar en corte. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento más sencillo, si se tienen suficientes datos de localización de la persona. Si el deudor, al momento de que se le manda la notificación, se presenta inmediatamente a la agencia, es posible que el trabajador del caso quiera llegar a un acuerdo con él antes de llegar a corte. Generalmente nunca pueden llegar a un acuerdo porque el papá casi nunca está de acuerdo con la propuesta que le hace el trabajador social. Pero de no quedarlo así, de no aceptar esta propuesta, el caso se va a corte y ya es el juez el que decide la cantidad y la frecuencia con la que se va a enviar la pensión. ¿Cuál es el principal problema que nosotros nos encontramos? La localización de los padres. Efectivamente, el gran número de solicitudes que tenemos son para con nacionales que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos. Y pues la característica principal de los ilegales en Estados Unidos es precisamente que las autoridades no los localicen. Es en cuanto les llega alguna notificación o algún documento de alguna autoridad, esconderse, cambian de nombre, trabajan con otro número de seguridad social. Pero aún así, contra esas adversidades tenemos un porcentaje alto, no como nosotros quisiéramos que fueran todas nuestras solicitudes, pero un porcentaje alto de mamás o de familias en México que están recibiendo el pago de pensión alimenticia emitido por una ola en Estados Unidos. Vamos a una pausa, maestra, y nos pudiera decir en porcentajes reales. ¿Eso? Por favor. ¿Cómo no? ¿Media? Sí. Sí, muchas gracias. Estamos entrevistando a la licenciada Claudia Sierra Martínez, ella es jefa del Departamento de Recuperación de Pensiones Alimenticias de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el tema trámite de pensiones alimenticias en el extranjero. Adelante, maestra, por favor. Primeramente, quisiera entrar un poquito, doctor, en el sentido de realizar un comparativo real jurídico en lo que pasaría en México con una pensión alimenticia con las características que la licenciada nos ha señalado. Finalmente, si comparecen al Tribunal Superior de Justicia a solicitar una pensión alimenticia respecto de un mexicano que se encuentra en el extranjero, en este caso, como lo estábamos abordando, en Estados Unidos, y el padre no ha reconocido a ese hijo, lo primero que tendría que hacer esta persona, tendría que hacer una investigación de paternidad para reconocer al menor. Una vez que obtenga ese reconocimiento, tendría que solicitar la pensión alimenticia aunque realmente pudiera solicitarla en el mismo acto. Si se contienen los elementos suficientes para fijarla, probablemente se fijaría en el mismo momento en el que se determina la paternidad. Pero si no hay estos elementos, podría ser que tuviera que realizar un segundo juicio, llámese vía incidental o llámese vía controversia del orden familiar, para obtener finalmente después la pensión alimenticia. Este comparativo finalmente se realiza para ver realmente las bondades, y yo creo que me quedo corta con el trámite que existe en relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque esto mismo, la persona que acude a relaciones exteriores no necesita un acto de autoridad jurisdiccional para solicitar la pensión alimenticia, y menos aún existe un impedimento para solicitar conjuntamente la pensión alimenticia y el reconocimiento de esa paternidad. Lo llevan de manera conjunta. Y bueno, yo solamente quiero hacer este comparativo para resaltar de alguna manera lo que la licenciada nos está manejando en este momento, y por supuesto que les he dado el uso de la palabra para que nos siga diciendo cómo va este trámite encaminado. Adelante. Claro, gracias. Bueno, siendo un poco más detallista con el establecimiento de la paternidad, efectivamente en la solicitud podemos pedir ambos procedimientos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando, o generalmente qué es lo que pasa cuando no está el nombre del padre en el acta de nacimiento? El juez previamente, o la agencia previamente, una vez que logran localizar al papá y el papá se presenta, si él de manera voluntaria reconoce que tuvo una relación con la mamá y que efectivamente ese niño es hijo de él, en ese momento lo establece y al mismo tiempo pueden establecer la paternidad, perdón, la pensión alimenticia. Generalmente esto nunca pasa, de hecho, aún y cuando el nombre del papá aparezca en el acta de nacimiento, ellos tienen el derecho de negar la paternidad o pueden decir que ese niño no es de ellos y la forma en que se puede aclarar no es de otra cosa, el juez no ordena otra cosa más que pruebas de paternidad, pruebas genéticas. Lo que hacen es enviarnos un kit, generalmente todas las cortes en Estados Unidos tienen, me imagino que es un convenio con un laboratorio que está en Carolina del Norte y hay otro, no recuerdo ahorita en este momento, pero el principal es el que está en Carolina del Norte, se llama LabCorp, ellos nos mandan un kit de ADN, el kit de ADN se entrega a la solicitante o se manda a un laboratorio o algunas delegaciones de la SRE piden el apoyo a un laboratorio de alguna procuraduría para que les tomen muestras de saliva bucal. Anteriormente también lo hacían con sangre, ahora lo único que hacen es mandarnos una especie de hisopo grande, se toman muestras de saliva bucal a los menores y a la mamá y estos se mandan en una bolsa sellada, se tiene que tomar fotografías, se tiene que tomar video, se mandan una bolsa sellada a Carolina del Norte, allá realizan las pruebas, lo mismo hacen con el papá en Estados Unidos, se toman las pruebas, se mandan, se realizan las pruebas de paternidad y después se manda el resultado a la corte. Si el resultado es que es el padre, en ese mismo momento generalmente el juez ordena el establecimiento de la paternidad y establece manutención. Eso es referente al establecimiento de paternidad. Si quiero reiterar algo que se me pasó hace ratito que fue lo anterior. La Secretaría de Relaciones Exteriores no representa a la señora, no es su representante, nosotros no somos su abogado, simplemente somos el intermediario, somos la autoridad central en el marco de la Convención Interamericana de Naciones Unidas o ante el programa UIFSA, el intermediario para recibir la petición y enviarlo a las autoridades, ya sea en Estados Unidos o en el país al cual vaya a enviarse la solicitud. Con recursos del país o del condado al cual llega la solicitud es quien nombra, ellos le nombran el representante, ellos pagan los costos de las pruebas genéticas, para las señoras no representa ningún costo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco tiene ningún costo, probablemente el único costo que les genere es en el momento de reunir sus requisitos, pero es ser un trámite total y completamente gratuito. Ahora, cuando... Aquí nada más una pregunta para ver, a ver si estamos bien todos, Loli. Es un convenio que tiene México-Estados Unidos, porque hay una convención que me está diciendo, por eso se puede hacer eso. Bueno, de hecho... ¿Cómo? ¿Estados Unidos no forma parte de la convención? Aquí ha sido un convenio... No sé si, licenciada, me quisieras decir realmente lo que quiere decir UIPSA para que el doctor y el público, sobre todo, podamos ir...